hola qué tal amigos bienvenidos sean todos ustedes a este su canal novela y series turcas en español si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos y ahora sí comencemos bueno amigos en el nuevo capítulo de esta nuestra serie es en calcapimi vemos que la gran idea que se le había ocurrido a aidan no resultó pues esa idea acercará aún más a eda y cercano pues ambos aman a kiraz y a la vez siguen sintiendo algo muy especial el uno por el otro en el episodio anterior pudimos descubrir que el motivo de cercano para alejar a edad de su vida fue el miedo a creer que no podía tener hijos y el diagnóstico de que el tumor regresaría pero al confirmar que el tumor no resurgiría más cercano se acerca a kiraz y a edad intentando ser un buen padre y aunque no tiene ni idea de cómo hacerlo por lo que comienza a pasar tiempo con su hija e intenta aprender sobre las dificultades de la paternidad al mismo tiempo mejorar su relación con edad por otro lado kiraz por supuesto está muy feliz de compartir con él y con su madre por otro lado aidan buscaba separar aquí irás de edad al solicitar la custodia logra lo inverso ya que la juez solicita en el tribunal que edad y cercano pasen tiempo junto con su hija como una familia sin mentiras entre ellos antes de dictaminar quién quedará con la custodia de la niña por lo que en el episodio anterior veremos que al salir del tribunal edad y cercano volverán a vivir juntos en una casa por unos días por lo que edad al compartir más con cercano volverá a confiar cada día más en cercano quien se da cuenta de los errores que cometió en el pasado y busca sanar las heridas que dejó en el corazón de edad debido a que edad no acepta de que está enamorada todavía de cercano hacen un trato entre ellos donde si edad descubre que cercano le está mintiendo se irá de la casa pero si es cercano que descubre que es edad la que miente se quedará junto a su familia y poco a poco todos los problemas así poco a poco todos los problemas entre ellos desaparecerán y el amor que sigue igual de fuerte dentro de sus corazones podrá surgir de nuevo edad al compartir tan cerca con el padre de su hija comienza a tener dificultad para no aceptarlo de nuevo en especial luego de descubrir hace unos días la habitación secreta donde cercano guardó por todos estos años los recuerdos de su relación y ahora que han tenido que vivir juntos unos días como una verdadera familia sus sentimientos vuelven a surgir con más fuerza uno de los momentos más emocionantes del episodio 45 es cuando edad por teléfono le cuenta a melo que disfruta estar con cercano en la casa y compartir con él y con tiras pero que prefiere no aceptar esta verdad frente a cercano sin saber que detrás de ella hacer cuentas cercano escuchándolo todo con una tremenda sonrisa señores pues acaba de descubrir una mentira que hará que se quede más tiempo junto a ella y aquí irás pero yo quisiera ver sus opiniones de este capítulo en los comentarios bueno mis queridos amigos esto ha sido todo por hoy si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos bye no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos sí Gracias.